Tengo una truca vieja, le dicen la charola, pero cuando va al baile las luces suben solas Como no había güeritas, flaquitas de tacones, que subo una gordita y pegamos de raspón Y run, y run, y run, y run, 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 no se arranca mi troquita, un rumba que usó a ver una nalguita Y run, 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 no se arranca mi troquita, tirando aceite, pasando la garita Voy en mi truca vieja, piseando una corona, si ustedes ven un yon, que yo vea una mamalona No la ven a un manto, me arrumban los ojetes, pero si le calamos, yo le abro un boquete Y run, y run, y run, y run, 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 no se arranca mi troquita, un rumba que usó a ver una nalguita Y run, 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 no se arranca mi troquita, tirando aceite, pasando la garita Y run, y run, y run, y run, 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 no se arranca mi troquita, un rumba que usó a ver una nalguita No se arranca mi troquita, un rumba que usó a ver una nalguita Y run, 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 no se arranca mi troquita, tirando aceite, pasando la garita En la industria norteña, mi primo, no hay más, no hay más Eso Eso Gracias.